Muy buenas tardes, benditos amigos, amigas del Atlético de Madrid. Estamos a 27 de agosto ya, se termina el mercado y a Simeone se le ve muy resignado con ese fichaje que ha estado pidiendo durante toda esta pretemporada, durante todo este mercado. Ese 5 deseado que parece ser que al final no va a llegar. Ya sabéis, esto es cortita del pie, es un espacio de bendita afición, patrocinado por Autoprima y por Joma, aquí lo veis bien, y vamos a tratar la previa del Rayo Atlético de Madrid, que nos va a enfrentar al equipo vallecano a las 9 y media mañana, y vamos a tratar también y vamos a hablar un poquito de lo que ha sido la rueda de prensa de Diego Pablo Simeone, la que ha dejado muchas perlitas, así que vamos a ello. Vamos a ver, me hago pequeñito y vamos a lo primero que es la previa, los 11 probables de este partido en el cual el Atlético de Madrid, bueno, pues tiene algunas bajas importantes que no van a poder disputar el partido, la última Tomás Lemar, otra vez KO, otra vez con problemas en su musculatura, en los isquios, y que parece que no va a poder entrar en la convocatoria ni siquiera. Así que bueno, Simeone ha estado probando un 11 en el cual, bueno, el sustituto de Tomás Lemar es Saúl Ñiguez, parece que sigue confiando en la dupla Griezmann-Depay, que es importante también, porque recordemos que es un partido en el que vamos a jugar fuera de casa, es un partido, ahora hablaremos, porque también lo ha comentado Simeone, en el que el Rayo Vallecano va a imponer un ritmo alto y seguramente que esos primeros 15-20 minutos tengamos que defender cerca de nuestro área. Así que bueno, veremos cómo esta dupla se entiende en esa situación, pero ya vimos, por ejemplo, con el partido contra el Betis, que en esos primeros minutos de agobio, de acoso del Betis en su estadio, estos dos delanteros sufrieron bastante, ¿no?, porque sobre todo Depay, ¿no?, a tantos metros del área rival le cuesta, le cuesta, porque no está en las condiciones óptimas que debería tener, pero bueno, destacar que se mantiene la línea de centrales con Witzel, que bueno, que ya sabéis que para Simeone cuenta como central, más que como mediocampista, con Mario Hermoso, lado izquierdo, Xavik también, que se mantiene en esa posición, novedad importante, Nahuel Molina, Nahuel Molina, ha estado también probando Simeone mucho con Nahuel Molina, aunque yo no descartaría al final que Azpiricueta fuera el carrilero, ya que, bueno, Nahuel vuelve de lesión, es un partido, yo diría, importante, es un partido vital, hay que ganar, hay que conseguir los tres puntos, ya que no pudimos conseguirlos contra el Betis, y bueno, ya hemos visto que, por ejemplo, el Real Madrid ya tiene tres victorias, se nos escaparía bastante ya, con tan poquita jornada, solo tres, y yo creo que, bueno, es posible, yo veo que puede entrar Azpiricueta como titular, y luego a lo mejor sí, ya con el partido un poco más, con el rival más cansado que entrar a Nahuel como carrilero, pero por lo demás lo mismo, ¿no? O Black en la portería, Carrasco como carrilero izquierdo, y, novedad también, Pablo Barrios de inicio, de inicio, ya se explicó que Pablo Barrios no entró en el once contra el Betis porque venía de haber tenido una molestia, solo había completado un entrenamiento, y en esa semana, con lo cual, bueno, no estaba al ritmo quizá de sus compañeros, pero esta vez sí, esta vez ha sido la prueba de Simeone, en el puesto de cinco, además que en rueda de prensa también se ha referido a él, y lo vamos a ver. En el Rayo Vallecano, bueno, destacar que parece ser que va a ser Raúl de Tomás, titular, y que, bueno, pues tienen a su estrella, Isi Palazón, que además está en un buen momento, Trejo, jugadores importantes, ojo con Trejo, que es un canalizador de fútbol y un llegador importante, y, bueno, un equipo que seguramente que no vaya a poner las cosas muy complicadas, porque es un equipo muy valiente, que en su estadio mete un ritmo bastante alto, y yo creo que, bueno, va a ser un partido complicado, no suele ser Vallecas fácil, y espero que el Atlético de Madrid pueda imponer su mayor calidad, evidente. Así que, bueno, vamos a lo mollar, lo mollar para mí de hoy es la rueda de prensa de Diego Pablo Simeone, vamos a ver si la podemos escuchar bien, sube el volumen, vamos a ver, ahí, de la sociedad, comportamiento incorrecto para un presidente de una federación, y imagen sobre todo hacia afuera, y una pena que todo lo bueno que hicieron las chicas en el mundial, y que fue verdaderamente emocionante, quedó en el olvido, y obviamente nos hemos pasado toda esta semana hablando de este tema, y obviamente hemos dejado de lado lo magnífico que han logrado a nivel mundial las chicas. Bueno, primera gran reflexión de Simeone en la rueda de prensa, a mí me parece que ha estado mucho más que correcto, ha estado impecable Simeone, sumándose en esta ocasión al sentimiento prácticamente del fútbol español, de todo el fútbol español, de la sociedad española, entre ese comportamiento lamentable, comportamiento rastrero, chavacano, no sé qué más adjetivos poner, pero un comportamiento que evidentemente un señor, que es el presidente de la Real Federación Española del Fútbol, que además tiene el deber de representar al fútbol español y a la sociedad, ese comportamiento es totalmente injustificable, es un comportamiento lamentable, muy lamentable diría yo, y bueno, y ahora podemos sacar todas nuestras conclusiones, pero creo que el fútbol español debería estar representado por gente que esté a la altura, de lo que es el fútbol español, desgraciadamente, como dice Simeone, tenemos que, estamos hablando más de esto que de un hito histórico, un éxito sin paliativos que quedará para las futuras generaciones, y que tengamos que hablar de esto, pues ya a mí me parece triste, con lo cual, bueno, yo ya no pienso hablar mucho más de esto, pero este señor cobra mucho dinero, es un alto cargo del fútbol español, bueno, el más alto cargo del fútbol español, y creo que se le paga para no cometer este tipo de actuaciones totalmente lamentables. Seguimos con la rueda de prensa. Hola, tenedor, ¿qué tal? Buenos días. Que quedan seis días apenas para el cierre del mercado, no sé si confías, siempre se suele activar en los últimos días estas soluciones, ¿confías? ¿no? Siempre te lo preguntamos todos los años. ¿Confío en qué? Esta es muy buena esta pregunta, la verdad, no sé quién se la hace, pero es buenísima, y la respuesta de confío en qué. Sí, bueno, ahora vais a ver un poco la respuesta, pero bueno, esa pregunta de confío en qué es muy buena. Está claro de que, bueno, venimos hablando con Andrea y Miguel sobre todo bastante en este último tiempo de lo que puede pasar y no, le he dicho lo que creo que deberíamos hacer, y bueno, en consecuencia después el club generará lo que tenga que suceder. Está claro que lo de Arabia se alarga dos semanas más, y bueno, creo que el mayor peligro no son, digamos, el mercado europeo, ¿no? Sino el problema seguirá siendo la gente que venga con dinero, y dentro de dos semanas posiblemente te saque algún jugador. Aquí viene para mí la pregunta clave y la respuesta clave de Simeone. Vamos a escucharla. Dentro de esas cosas, ya lo dije, si no alguna rueda de prensa lo verbalizaste, era lo del 5 que pueda competir con Coque, Coque ahora no está, está lesionado. El otro día se vio, al principio no pusiste a Barrios, cuando salió él mejoró el equipo. No sé si tu idea primera, que era quizá que se rodara en otra posición Barrios, si le ves cada vez más asentado como 5 y qué le da él al equipo. Gracias. Bueno, con Pablo hace 4 meses, 5 meses por lo menos, en una charla que tuve con él, le dije, le digo, por ahí no me vas a creer lo que te digo, pero te veo como medio centro del equipo, te veo en esa posición, me dice, sí, yo jugué bastante cuando era joven, más jovencito, en esa posición, y le digo, obviamente hay muchas cosas para mejorar, pero tenés todas las condiciones para poder jugar en ese lugar. Así que hoy la verdad que con Coque y Barrios en esa posición, más Axel, el lugar está cubierto, después está claro de que si... Con Coque, Barrios y Axel, ese lugar está más que correcto. Y a mí, no sé vosotros, pero a mí, aquí me deja muy claro, ese estado de resignación, ¿no? Y ahora, bueno, yo me gustaría dejar mi reflexión también. Yo creo que un equipo, un club como el Atlético de Madrid, que si no me equivoco lleva más de 10 años en Champions, seguidos, entrando, no puede andar con estas, no puede andar con no satisfacer al entrenador que también le lleva en estos últimos años, no pueda satisfacer con un 5, no estamos hablando de un delantero top, no estamos hablando, no sé, del mejor defensa del mundo, no estamos hablando de esas cosas, no estamos hablando de la estrella, no sé, emergente de Italia o, no sé, o de Alemania, no, 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 estábamos hablando de que este verano se puso la mira en Hoiberg, que era el objetivo número uno de la dirección deportiva del Atlético de Madrid, y no se va a poder traer a Hoiberg, que sí, que vale, que juega en el Tottenham, que es internacional danés, que seguramente que tendrá un buen sueldo, y que seguramente que, bueno, no sea tan fácil, ¿no? O sea, dejarlo sobre todo con esas negociaciones con Andrea Levy, pero que el Atlético, que un club como el Atlético de Madrid no tenga plan B, o sea, no, vale, no podemos traer a Hoiberg, no sé, vamos a por Guido Rodríguez, que también del Betis, que es un jugador que siempre ha interesado mucho a Simeone y al Atlético de Madrid, resignación, no sé, yo creo que esto hay que hacerlo, bueno, nosotros no, evidentemente los aficionados, esto se la tiene que hacer, mirar, ¿no? La directiva no puede ser, no puede ser que nuestro fichaje más caro, ¿no? Esta temporada haya sido Javi Galán, que además seguramente que es un jugador que viniera con esa previsión, ¿no? De que pudiera salir Carrasco, pudiera salir, aunque no tenga nada que ver, pudiera salir Lino, no sé, estamos hablando de un club que al que luego se le pide, se le exige, o algunos le exigen disputar la Liga con el Real Madrid, con el Barcelona, disputar la Champions, y bueno, y cuando no sucede o cuando el Atlético de Madrid no llega a esas instancias o tiene una mala temporada, por lo que sea, como la temporada pasada, ¿no? Que no se clasificó del grupo y que fue evidentemente una decepción total y evidentemente no es justificable, pero a este señor se le pide todos los días que compita con Madrid-Barcelona y que encima lo haga, pues, como algunos, ¿no? Que tenemos algún compañero, ¿no? En el programa, ¿no? Que le pide que juegue todos los días bien, que juegue todos los días bonito, que todos los días arrase a sus rivales, bueno, pues esto es lo que hay, esto es lo que hay, a mí me parece muy triste, muy triste, no sé a vosotros, me parece que muy lamentable, ¿no? Que el Atlético de Madrid, con todo lo que eso supone, con la historia de este club, con la exigencia que este entrenador y este grupo técnico le imprime a sus jugadores, luego en la directiva, pues, no sean capaces de traerle ese 5 que está pidiendo desde hace mucho tiempo, que hace falta, porque fijaros, estaba hablando de Barrios, que sí, que es un jugador con un talento especial, un chaval muy joven que ya está guajando muy buenos partidos en primera división, pero que evidentemente no debería ser la solución, ¿no? Para un equipo, un equipo Champions. ¿Puede ser una solución eventual? Claro. Pero, y todos sabemos y comprendemos que, bueno, que ha habido otras épocas, ¿no? En la que, por ejemplo, Coque, ¿no? Que también se estaba hablando, entró en un momento que quizás no era este, ¿no? Era un momento, si no recuerdo mal, acababa de coger el equipo sin el, ¿no? No era una secuencia, ¿no? De temporadas, tantas temporadas en Champions, quizás una situación económica mucho peor, ¿no? Y, bueno, ahí entiendes, ¿no? Que pueda salir un jugador como Coque de la cantera y que se haga con un puesto en el 11, pero yo creo que Barrios, que puede ser una buena solución eventual, ¿no? Debería ser la solución del Atlético de Madrid, ¿no? Para ese puesto de 5, ¿no? Para cuando falle Coque. Falle Coque, yo lo vengo diciendo, ya me conocéis desde hace mucho tiempo, creo que es vital reforzar esa posición en el Atlético de Madrid y aquí Simeone está reflejando, ¿no? Que, pues, por la realidad, ¿no? O sea, tengo que contar con Coque, que no es 5, con Witzel, cuidado, con el que cuenta para central, que hace, hace, me parece la hora de prensa anterior, si no me equivoco, con el que cuenta para central, no para medio centro, y con un chavalito de 19, 20 años, que es muy bueno, que tiene mucha proyección, pero que creo que el Atlético de Madrid no se está comportando, ¿no? A la altura, a la directiva del Atlético de Madrid, de la ambición que tiene este señor, digo, Pablo Simeone, de la ambición que tenemos todos los aficionados y, claro, luego le pedimos competir con los más grandes. Pero bueno, ahí os dejo mi reflexión, sigamos con la rueda de prensa. Si saldría algún otro mediocampista, algún mediocampista tendrá que venir. Hola, míster, Javier Rodrigo de Radio Nacional de España. Quería preguntarte cómo ves al equipo en este arranque de temporada, qué importancia le das al inicio del campeonato. El año pasado, claro, estaba el Mundial por medio, pero hubo que remontar un montón de puntos, el equipo acabó muy bien, pero empezó muy mal. ¿Es importante montarse arriba en la tabla desde el principio? ¿Qué importancia le das a eso y cómo lo ves al equipo ahora en este arranque? Gracias. Bueno, yo creo que hicimos una pretemporada complicada a nivel de trabajo físico, pero... Ojo aquí, otra de las perlas de Simeone. Pretemporada complicada en lo que a trabajo se refiere. Y aquí yo creo que es otro dardito que deja, porque las pretemporadas de Simeone con Óscar Ortega, con el profe Ortega, las idóneas para ellos son 15 días en Los Ángeles de San Rafael. Y esta pretemporada, si no me equivoco, han estado 7-8. O sea, han estado... Bueno, además este periodo que es tan importante para el equipo, pues se va a cumplir a la mitad prácticamente. O sea, los jugadores, ya lo hemos visto, vimos que había jugadores que no tenían el ritmo adecuado para competir bien. Vimos contra el Betis, sobre todo, a gente como Griezmann, como Carrasco, a gente como Memphis, que evidentemente no está bien físicamente o todavía no ha alcanzado ese punto. Y algún jugador más que no estaba con el ritmo apropiado. Bueno, yo creo que este es otro dardito a esa gira que evidentemente hay que hacer porque lo que cuenta aquí es la pela. Pero habla de que, ahora lo vais a ver, de que el ritmo del paso, dice él, el paso del equipo no fue, no fue, se refiere al ritmo. Él habla de paso cuando dice paso se refiere al ritmo. Habla de que no fue el adecuado en la primera parte contra el Betis. Gran parte se debe a que no ha habido trabajo. Yo lo he comentado en anteriores programas, en anteriores espacios, que no ha habido el trabajo adecuado para que estos jugadores ahora estén bien rindiendo a tope. Pero sí competimos bien en los partidos amistosos que tuvimos que jugar. Empezamos bien en el primer partido de liga. El segundo partido, el primer tiempo fue malo. El segundo tiempo fue mejor. Y en consecuencia de eso nos encontraramos mañana con un rival que me gusta, que juega bien, que ataca, que valiente. Que presiona en campo rival, que juega con mucha velocidad, que quiere finalizar jugada en cuanto puede con mucha gente dentro del área. Y ante eso necesitaremos tener un paso diferente al que tuvimos el primer tiempo en Sevilla. Y acercarnos al segundo tiempo, que obviamente es más de lo que nosotros deberíamos conseguir para tener esta regularidad, que es lo más complicado de conseguir en el juego. Hola, Cholo. Buenos días. Te iba a preguntar por eso, ¿no? El otro día el primer desplazamiento del equipo dejó una imagen medio mala, ¿no? No fue buena. Atendiendo a lo que venía de hacer en otras salidas para mañana, ¿qué te parece lo más urgente? ¿La actitud, la intensidad, el ritmo, la agresividad? Digo, de cambiar, ¿no? Está claro, está claro, bueno, primero jugábamos con un gran rival que es el Betis y que siempre en su casa tiene su fortaleza, pero es verdad que el primer tiempo fue malo, el segundo tiempo fue mejor, como lo decía anteriormente. Y el ritmo de juego, nosotros necesitamos jugar con un ritmo de juego alto y aparte... Ahí lo tenéis, ¿no? Otra vez vuelve, otra vez a redundar sobre lo mismo. Necesitamos jugar con un ritmo de juego alto. Y esto, yo, que llevo escuchando a Simeone durante muchísimo tiempo, porque me trago prácticamente toda la rueda de prensa que hace y me quedo con cosas, yo creo que esto es un mensajito. Mensajito a la directiva que le está pidiendo, por favor, que le dejen hacer una pretemporada en condiciones. Evidentemente, a ver, aquí, esto es lo que acabo de comentar, ¿no? El fútbol cada vez más es un negocio y cada vez menos un deporte. Y está claro que luego, yo lo he comentado muchas veces, luego cuando los jugadores se suben arriba al despacho a negociar, pues prácticamente todos piden más dinero, ¿no? No hay ninguno que diga, no, no, yo no quiero cobrarnos, ¿no? Aquí viene todo el mundo y quiere más dinero. Y evidentemente el dinero hay que sacarlo de algún lado. Yo entiendo que las pretemporadas son muy necesarias en el apartado deportivo, pero que evidentemente el club tiene que sacar dinero de donde sea, de debajo de las piedras y más nuestro club. Pero claro, eso al final afecta en lo deportivo. Y yo creo que este mensaje aquí en el rueda de prensa de Simeone, otra vez, lo vuelvo a recargar, es un mensaje a la directiva para que, por favor, le dejen hacer una pretemporada en condiciones. Y además los equipos de Simeone siempre se han basado en esa intensidad, ese ritmo alto que viene a decir. Y cuando no tiene ese ritmo alto el equipo sufre y puede ser más frágil que otros equipos, evidentemente. Porque aunque tenemos calidad de sobra, no estamos a la altura, ¿no? En cuanto a calidad, por ejemplo, con el Madrid y con el Barça. Entonces yo creo que este es otro de los mensajitos que deja. Vamos a acabar la rueda de prensa. A partir de ese ritmo de juego alto, el talento, la jerarquía y la capacidad que tienen los futbolistas nos va a llevar a encontrar lo que queremos. Nos vamos a encontrar con un rival que, sobre todo, en la primera parte del partido empujará con un gran ritmo. Así que está claro que mañana la intensidad y la velocidad en el juego tendrá que estar presente. Vamos por fin, Isabel Barça, muchas gracias. Bueno, pues ahí lo tenéis. Un poco más. Yo, sencillamente, bueno, que me gustaría esa reflexión, sobre todo, de que a Simeone se le dé resignado, ya con el tema del 5, parece ser que no va a haber salidas, no van a ser salidas, digamos, de gran importancia, ¿no? Para el cuerpo técnico, para Simeone en este caso. Y le han dicho que, evidentemente, como no va a haber salidas, pues no hay 5. Muy triste, ¿no? Que en un equipo que lleva 10, 11 años, es que ya no sé, ya no recuerdo bien, seguidos entrando en Champions, tengamos que esperar a que salgan jugadores para que entren otros. Bueno, yo también dije, ¿no? En alguno de los espacios en los que me seguís, que... Virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Y lo sigo pensando. Yo creo que, evidentemente, con esta economía es imposible, ¿no? Aspirar a más. No podemos aspirar a mucho más. Pero, por favor, que no nos quiten a ningún hombre vital. No sé, se me ocurre, por ejemplo, Carrasco, que sería una baja importantísima para las aspiraciones del equipo. O incluso, si se fuera Morata a última hora, que no te va a dar margen prácticamente para poder moverte, ya que además hemos cedido a Samu. Bueno, esperemos, ¿no? Que se acaba concluyendo, que se acabe marchando Joao. Esperemos que se pueda marchar y que deje algo, ¿no? Deje algo en la caja. Va a ser complicado. Ya sabéis que sigo diciendo y tengo muy claro que él está esperando ir al Barcelona. Y el Barcelona va a forzar hasta el último minuto para llevárselo. Va a forzar la situación. Me imagino que se lo querrá llevar gratis. Solo pagando su ficha, evidentemente. Pero ahí va a estar el tema. Y luego, cuidado, porque también en la rueda de prensa lo deja ahí un poquito a caer. Cuidado que quedan... Arabia Saudí tiene 20 días más para hacer fichajes. Y el dinero es muy tentador. Y esperemos que a nosotros no nos pueda quitar a ningún jugador vital. Así que, pues, poco más. Partido muy importante mañana. En el que no es que tengamos la presión de llevarnos los tres puntos. Pero sí ya va un poquito urgiendo, ¿no? Después de ese empate contra el Betis. Y va a ser un partido muy complicado. Que no se espere nadie. Que vaya a ser fácil mañana sacar esa victoria en Vallecas. Así que nada, esperemos que tengamos un partido bueno. Que podamos meter las ocasiones. Y que estemos bien en medio campo y en defensa. Ojalá. Yo espero ya. Quiero ver a Griezmann ya. No se le ha visto en estos dos primeros partidos. Pero yo espero que vuelva otra vez a coger la batuta. Y podamos ver a ese Griezmann que acabó la temporada como un avión. Así que nada más. Ya sabéis, lo de siempre. Recordaros, por favor. Es gratis. Suscribiros. Darle al like. No cuesta nada. ¿Vale? Así que nada. Aupaleti. Y nos vemos en el post del partido contra Rayo. Adiós.